Ah, ustedes son muy amables. Este fue mi primer sencillo en español. Ah, ustedes son muy amables. 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 Solo vivo para amarte De un mundo que es verdad Eres todo para mí Otro amor que renasci Solo vivo para amarte Amiguito, me enseñaste Sé que no podré olvidarte Eres todo para mí Otro amor que renasci Solo vivo para amarte Y sentir el calor Sé que no podré olvidarte Por siempre ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!